Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Bien, bien, bien. O así que se los da, así como tipo... No, porque me silencian. Ah, ya se resintió. ¿Por qué tenemos a Carmen Pérez dos veces? Yo no sé. Ella paga doble entrada. Y es como... Me imagino que eso hacen los... No, es una para escuchar, yo una para ver. Porque no tengo webcam todavía. Claro, estoy notando. Porque en uno está la imagen de sí misma y en el otro está el audio de sí misma. Lo cual la hace una persona desdoblada y deconstruida. Sí, también. Y medicada y deprimida también. Desdoblada. Desdoblada, deconstruida, medicada y deprimida. Está bonito, suena como una canción de Valerón. O de Gloria Trevi. Una de dos, madre. A mí me cuadra esta canción de Gloria Trevi, madre. Un día esto se estaba... ¿Qué no se pone a espiar en Spotify? Cosillas viejas, ¿verdad? Y me digo yo, ¿qué se habrá hecho Gloria Trevi? Hace rato le perdí el rumbo a Gloria Trevi. Y me pongo a escuchar a Gloria. Y obviamente las piezas de ahora no me gustan. Entonces, como buen boomer, me voy a todo lo de los noventas, ¿verdad? Y habían unas todas románticas, así. Todas bonitas, viejas. O sea, todo el mundo recuerda a Gloria Trevi como la loca, despeinada, mechuda. Voy a traer el pelo suelto y la papa sin cacho. Pero no, hay unas que son todas hasta medio morbosas. Así como eroticonas. Sí, sí, sí. Hay una que es cuando te sientas toda triste y sola. Y te precisa que te hagan la cola. Recuerda que me tienes a mí. Bueno, por ahí va. No es igual, pero por ahí va la letra. Sí, sí, sí. Acuérdense que el ministerio prohibió cantar, ¿verdad? Sí, es cierto que no podemos cantar. Ustedes, bueno, ustedes están, me imagino que con el distanciamiento social del caso. Si están bien distanciados, yo sí puedo cantar. O si no, vamos a tener que llegarle a todo instrumental, ¿verdad? Oiga, y yo me acuerdo de la del recuento de los daños. No se acuerdan de esa. Uy, esa es buenísima. Es buenísima, mani. Sí, sí, con el recuento de los daños. Silvia se nota que la canta en karaoke y todo, ¿verdad? Ah, es que esos son. Y Gaby la acompaña en batería, porque Gaby es baterista. ¿Gaby es baterista? Gaby es baterista, no es la pinta de baterista que tiene. Ah, obvio, sí, yo la vi y yo dije, ah, baterista, obvio. Sí, 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 sí. Esa es... ¿Quiénes tienen pinta de músicos aquí? Andrés de Fijo, se nota que toca algo ahí. Andrés. ¿Qué instrumento toca, Andrés? Tiene pinta de... Ah, de la mandolina, dijo. No, yo creo que es una gran armónica, ¿no? Porque hizo como así, ¿no? La armónica. La armonicota. Ajá, ajá. No, se dice armonicota. Rudy parece como que toca violín, ¿verdad? Rudy... Ah, Rudy es su madre grabado de la sinfónica. De la sinfónica. Ese es grabado de la sinfónica. Ese tiene pinta que pasó toda su infancia y adolescencia yendo aquí a Moravia, donde está el edificio de la sinfónica, a las clases. Que está bien, ¿verdad? Y Pablo Naranjo, no, a mí se me sigue pareciendo a... Lin Manuel Miranda. Ya me acordé del actor, del nombre. Ah. Lin Manuel Miranda, actor gringo puertorriqueño. ¿Sale en Curb Your Enthusiasm? Sí, te lo recuerdo. El episodio del escritorio, que el madre tenía un escritorio muy grande, entonces intimidaba a Larry David. Y que Larry quería sentarse en ese escritorio para intimidarlo a él. Ah, sí, cierto. Entonces era un pleito por ver quién se sentaba cerca del escritorio grande. Sí, que era un... Iban a hacer un musical del Ayatollah. El famoso. Toda una temporada se va en la preparación de ese musical, ajá, del Ayatollah, y que todos los islamistas, este... Islami... Perdón, los... Musulmanes. Islamistas extremos, porque no hay que separar. Ajá. Estaban puteados por la... Por la obra, y que lo tenían amenazado. Qué bueno, man. Y bueno, y hablando de amenazados, está de regreso la familia Vilches, los cuales ya está confirmado que están vivos, coleando, y nadie con problemas de salud. No, y dónde... ¿Qué se hizo el pap... ¿Qué se hizo don Jorge? Está viendo la mejenga. No, don Jorge es el jovenazo que está ahí con camiseta de tirantes. Véalo. Mira. ¿Usted qué cree, güey? O sea, es que te está tapando el mouse aquí. Porque esta... Se lo juro que no lo reconocí. Pensé que era un vecino que habían invitado ahí. Un vecino que invitaron. Por eso la mascarilla, ¿verdad? ¿Se encuentra bien de salud, don Jorge? La mascarilla solamente por protocolo ahí. Es que... Vamos a ver. ¿Tienes el chat room? Porque creo que nos están... Con eso lo mantienen callado. Con eso lo mantienen callado. Ah, con eso lo mantienen callado. Ah. Y no has caminado por las calles de Tibas. No te han... La gente... No te ha reclamado la gente que... Que por qué no ando exhibiendo. Que por qué te... Que por qué te fuiste. Eh, eh. Vieras que me fui y regresé y ahora parece como que si no me hubiera ido nunca porque apenas volví a los dos días. De hecho, este pasado martes, fue o miércoles, se fue el agua. Así como le pasó a muchos, este... Todos los... No sé si han notado que... Ahí ya, pues desgraciadamente, está teniendo que hacer recortes de agua por zonas, ¿verdad? Agarra primero todo. Zonas de San Pedro, luego agarra a Desamparados. Y esta semana que pasó, agarró todo lo que fue Moravia y Tibas para hacer recortes de agua porque aparentemente hay problemas de abastecimiento. Bueno, eso dice una fuente. La otra fuente dice que estaban limpiando un tubo. La otra fuente dice que estaban cortando un tubo que se rompió y que lo soldaron. A la semana siguiente dijeron que en realidad es que el tubo que soldaron, soldaron mal y que lo tenían que volver a romper para volver a soldarlo. Para luego volver a preguntar y que nos dijeran no, lo que pasa es que no hay abastecimiento de agua entonces tenemos que cortar todo el día para que dé abastecimiento a otros sectores. Entonces, ahora lo que tenemos es un gran tanque de agua que abastece desamparados este día pero luego hay que esperar a que se llene para que abastezca todo Tibas. No puede ser. Exacto. ¿Y a dónde está el tanque? No sé. Es un tanque ahí mágico. Tengo entendido. Es un tanque mágico. Lo curioso es que aquí estamos como a 200 metros de un gran tanque de acueductos que es donde vivía yo hace mucho tiempo. Y en teoría este es el que abastece todo esto pero no. Este va para Guadalupe. Ah, yo recuerdo. Sí, cierto. Usted vivía a la par de un tanque. Ajá, ajá. El tanque este celeste que está por acá. ¿Verdad? Pero bueno, la cosa es que... Esos más sí son raros. Sí, porque va para Guadalupe. Porque si está aquí cerca que abastezca todo esto de aquí. Sí. Y menos presión y menos bombeo y todo. Pero por alguna razón la escuadra va a mandar todo esto hasta allá. Estos ingenieros que son unos loquillos. Es la escuadra joder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la cosa fue que llegó un cisterna, el legítimo barrio, papá. Llegó un cisterna para que ustedes... Legítimo barrio marginal, papá. Y ahí va Medina con dos cubetas, papá. Con una sonrisa en el rostro. Y ahí voy yo, ma. Ahora ya me siento desviado otra vez, ma. No hay agua. Hay que ir a pelearse con los demás vecinos claramente sin mascarilla. En el despiche que había ahí. Para que no tosan en el agua. Sí, sí. Un gran cisterna ahí, ¿verdad? Una mamá que lleva y de una vez aprovecha y pone a los huilas debajo del tubillo para que se bañen, ¿verdad? Entonces el día ya tiene que decirle no, señora, es para que recojan agua, por favor, ¿verdad? Ay, madre, no, weón. Y de repente me topo al de la pulpería que hace años no veía donde estaba precisamente el cisterna. El cisterna siempre estaciona al frente de Caremula. Caremula. Caremula, sí. Entonces yo, ¡Eh, ¿qué me dice Caremula? Y el otro, ¿qué te habías hecho? Es que me fui dos años, amigo. Ya volví. ¡Ah, qué bonito que ya volviste! Sí, ¿no? ¡Qué felicidad de estar aquí sin agua! Entonces ya empezamos a bromear. ¡Ah, no hay agua! ¡Me cago en el AIA! Todo el mundo, ¿verdad? Es como un odio que se une. No importa que seas evangélico, que seas católico, que seas aprisista, herediano, liguista, de liberación, del PAC. Cuando no hay agua todo el mundo se caga en el AIA. No, y cuando no hay agua, cuando rompen las calles aunque no sea el AIA. Todo el mundo dice AIA. Todo el mundo le va a echar la culpa al AIA. Ya ellos se posicionaron en el mercado en la mente de las personas, de los consumidores, como los que rompen una calle cuando está recién asfaltada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son el Hernán Jiménez de la culpa. Puede ser la misma Muni, puede ser quien sea que va a ser culpa de la AIA. Sí, 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 sí. Y entonces eso fue vacilón porque tuve que ir a recoger varias, obviamente mis tías viven cerca, entonces ya voy y les toco el portón y les grito ¡Ahí está el cisterna! Y mis tías ¡¿Qué?! ¡Puro Barbie! ¡Ahí está el cisterna! Ahora yo soy doña Megáfono. Usted. Yo me transformé en doña Megáfono. Ahora yo soy el que grita en todo el barrio para decir que llegó al cisterna. ¡Se fue el agua! ¡Se fue el agua! Sí, sí, sí. Entonces ahora ahora se grita. Es bonito, es bonito, pero me alegra. Pero me llama la atención cómo todo mundo odia uniformemente al AIA. Es como Albino Vargas, ¿no? Ajá, ajá. Automáticamente ven Albino Vargas en tele y todo el mundo ¡Albino, hijueputa! Sí, 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 sí. Sí, yo creo que ni siquiera la gente que apoya a Albino dice, ¿qué tú anís ver a Albino? No, 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 no. Incluso los miembros del sindicato dicen ¡Otra reunión con Albino! ¿Qué es eso ya? ¡Albino, me! Y es como seguro le hacen reuniones vía Zoom y le dicen ¡Albino! No, no, pero vamos sin cámara, Albino, vamos sin cámaras. Sí, para no ver esas hijueputas dientillos, ¿verdad? De colmillitos ahí. Aquí lo que pasa es que ¡Ay, no, man! Eso me suena a alguien más. ¿Sabes qué extraño del público en vivo? ¿Qué? Cuando trataba de hacer a Víctor Carvajal en gradería sur del estadio, ¡Ay, sí, cierto! Y teníamos que hacer que toda la audiencia insultara a Víctor Carvajal, man. Ese, ese era, ese era chiva, pero... Ajá, que yo decía ¡Estamos aquí en la gradería! ¿Cómo está pasándola toda la gente aquí en los toros a la tica, ¿verdad? Aquí en el verano toriado, ¿qué me cuentan? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se escuchan? Y toda la gente empezó a... ¡Ay, ese hijueputa! Hagámoslo, hagámoslo. Pensé que se iban a desmutear. No, no creo que se logre por acá. Va a sonar una cacofonía ahí como cuando... Sí, es que no, no, no. No hay alguien cantando a mí me encantan esas canciones de cumpleaños porque es la peor... Sí, es el peor... La peor forma de cantar cumpleaños que hay, ¿verdad? Pero dirigidos por Rudy, que es el salido de la sinfónica. Es el que tiene que dirigir porque tiene que hacer ahí el... Bueno, ¿cómo hacen ahí? Con el puto palo ese. Con el palito ahí. Sí, con el puto palo. Saca el palito, a ver. Imagínate un conductor de televisión que va a dar la introducción a una orquesta pero que el más muy inculto. Ajá. Pero tiene que fingir que es culto. Ajá. Y ahora recibimos a... ¿Cómo se llama el director de la filarmónica? Marvin. El que es todo rockstar. Sí, yo sé quién es pero no sé cómo se llama. No me acuerdo el apellido. No me acuerdo el apellido pero sí sé que se llama Marvin. Ahí nos están... Nadie, nadie, nadie sabe. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. No, para continuar, para continuar con la... Marvin Araya. Marvin Araya, perfecto. Linda, Katherine. Gracias, gracias, Katherine. Gracias, Silvia. Bueno, y ahora recibamos al señor Marvin Araya que procede a dirigir a la orquesta con su... con el hijo de puta palo ese. ¿Cómo se llama el palo de un director de orquesta? ¡Paputa! ¡Agárrame la... Ay, cuando caen redondos. Me encanta. Madre, yo... Yo la muteo y se quita... Yo la muteo y se quita el... Carmen. Sí, ya, ya, ya. Carmen, ya. Ya, 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 ya. Basta. Ya, ya fue, ya fue. Ya, ya fue. O sea, te queremos pero ya. Porque sale en pantalla y todo. Ya, 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 ya me puse de mal humor y cuando me pongo de mal humor solo hay una forma, solo hay una cosa que hacer, Arrancar, Arranquemos. Pero antes de arrancar, sírvase hoy sábado 10 de octubre el presente informativo. detienen a cuatro personas que tenían negocito de postres de marihuanita a domicilio. Los héroes sin capa fueron procesados por la fiscalía dejándolos a más de uno sin el abastecimiento de brownies, pegones, pegones, me contaron. Avalan rebaja de Marchamo 2021. La rebaja del Marchamo fue titulada por los diputados de la oposición como una pactada en los puros copitos del COSEVI. Bares finalmente abren pero solo con música instrumental para que la gente no cante y tampoco se permite bailar. Estos son buenas noticias para Ganosa B quien todos sabemos que no canta. La medida podría provocar un brote del IMSSIC en vivo con montones de Tik Toker. Iglesia dice que no participará en diálogo para levantar bloqueos por protesta contra nuevos impuestos. Un portavoz del arquidiócesis dijo ¿Nosotros qué sabemos de pagar impuestos? ¿Sería lo mismo que opinemos sobre matrimonio o tener hijos? Bueno, la cosa es que no vamos a participar. La Iglesia Católica teme que si hubieran logrado resolver el problema de los impuestos los siguientes bloqueos se harían en las entradas de los templos impidiendo a los fieles el consumo de hostias. Jonathan Prendas que van en la canasta de ropa sucia reclama por Twitter que el gobierno abrió bares y las iglesias solo tienen un 50% de aforo. En Twitter le propusieron llenar el aforo al 100% con la condición de que las iglesias paguen impuestos. Prendas que van en la ropa sucia. Ya entendí. Luego de que bares y casinos les fuera permitido abrir con algunas condiciones Prostíbulos proponen su propio protocolo. Entre las medidas se contempla alcohol en gel con escarcha lavado de manos con final feliz desinfección del tubo pasándole las manos limpias desinfectadas. Y solo la puntita del aforo. Beatifican en Asís al primer influencer de la iglesia. El joven quien falleció en el 2006 impresionó al Papa Francisco al decirle a los jóvenes que consideraran usar a Dios como un disco duro. Al ser consultado por el tipo de disco duro que sería Dios el pontífice dijo cualquiera menos el SATA. Corrales pide deponer las protestas. El ex legislador dijo no haberse dado cuenta del poder que el narcotráfico tenía en el país. Hay posibilidades que Corrales esté tan senil que mire el narcotráfico como una criatura flotando sobre los manifestantes y poseyéndolos. El hecho de que utilizara para disculparse la palabra deponer va perfecto con lo que hizo el exdiputado porque ese huevo aún se rajó una super cagada. Y esto es La Paja Nocturna con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. El secreto que manera es que mis tías no sabían, no entendían lo del mundo entero. Porque me preguntaron que por qué al final del programa o a cada rato salía lo de que el mundo entero. Qué vergüenza, sus tías. Y les recordé lo de la hora santa. Automáticamente entendieron todo. Porque yo les dije, en todo rezo del niño y en toda hora santa está esta señora que siempre va más lento que todas las demás. Originalmente uno piensa, ah, es una señora más lentita, ¿verdad? Está bastante mayor, ¿verdad? Su ritmo y su timing es distinto para rezar, pero es más por el hecho de que quiere figurar. Eso es querer figurar al puro final, ¿verdad? Porque también lo hace con las canciones. Ajá. Entonces de ahí viene la famosa del rezo de la hora santa, ¿no? Por su dolorosa pasión y toda esté en misericordia de nosotros y el mundo entero. Y como un delay ahí como de medio segundo la otra. Y el mundo entero. No, yo no, no me acordaba que era por, yo no, o sea, yo no, no tengo en mi recuerdo el, o sea, rastrear o no rastreo el mundo entero de dónde viene de la paja. Yo no sabía que era por eso. Sí, sí, por la, por la, por la hora santa. Este. La viejita que siempre quiere figurar y, 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 y sobresalir sobre el resto de viejitas cuando están rezando la hora santa. Ah, sí, este. Y tengo pruebas, tengo pruebas, o sea, esto no es invento. ¿Qué, qué, qué iba a decir? Ah, sí, 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 Silvia. O, eh, ves lo que pasa cuando te vas, tenemos una dicam. Esto, yo no estoy de acuerdo, nadie está de acuerdo salvo dos o tres personas y una de esas personas obviamente es, es Medina, ¿verdad? O sea, obviamente, sí, eso es lo que pasa cuando uno se va. Yo me debo, perdóneme, señor, pero yo me debo al público y esto vino de sugerencia de un miembro de la paja, el cual sugirió la dicam. Uno. Exacto. Esto nunca se sometió a votación, quiero que quede claro. Bueno, supongo que Silvia se nos vuelve a ir por mes y medio después de esto, ¿verdad? Ah, pero te quejabas por fútbol, ¿verdad? Ahora metimos la dicam para que cuando se queja algo que no le gusta, siempre piense, puede ser peor. Es como yo cuando le deseaba feliz año nuevo a todos en el 2019. Y yo decía, deje de estar lamentando el 2019 porque el 2020 podría ser peor. Y pegué. May, qué fuerte eso, yo. Todos aquellos que pasan diciendo, este hijo de puta año que he hecho, que ya se terminó. Cuando, cuando, cuando estoy molesto por el año pasado me vuelvo Pérez. Ah, ok. Sí, entonces yo, hijo de puta. Te mole, eso es usted un 31 de diciembre de cualquier año. Yo un 31 de diciembre soy un Pérez, me fue puta año, que he dicho que ya se acabó este año. Y ahora tenemos que esperar el 20, que va a ser súper bueno. Calla, callate. A la mano de Dios, ¿verdad? Ahí, a la mano de Dios, ¿verdad? A la mano de Dios. La paja nocturna. Somos un podcast que ama a sus fans. No somos como Josimar. ¿Sabes qué, mami? Vaya a duerma. No salga de su casa, quédese en su casa. Y si salga, ojalá que le agarre el coronavirus, por idiotas. Amparo, una preguntita. El, 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 el caballero que te acompaña, el caballero canino, es otro, ¿verdad? Es otro, en realidad. Tengo cuatro. Ah, tenés cuatro. Ok, pero los cuatro se mantienen con vida y vivos, o sea, enteros todavía. Sí, están un poco flacos, entonces, digo, le faltan un par de semanitos para que esté como carnosito y en el punto. Para, déjalo para. Y ya después. Sí, no, y tiene que ser escalonado. Entonces, una semana uno, después otro. Entonces, de ahí los voy alternando, pues consigo más. Porque si es como a una buena dieta balanceada. Sí. Ese cafecillo debe saber bien, mami. Debe saber, debe, se ve como que es, como que es ricón, ricón. Es ricón, sí. ¿Cuál es el nombre del cachorro? Eh, del, de este. Sí, de ese que estaba ahí con todo. Calla. Calla. Es hembra. Ah, es ella. Ah, perdón. Calla. Maldito machista. Sí, uno es, uno es un hijo de puta, este, machista porque solamente piensa en, directamente, perro. De una vez lo asigna, ¿verdad? Perro. Sí. Sí, son treinta kilos de sabor, digamos. El problema es que también en el lenguaje castellano, decir, este, la, esa perra que es un poco incómodo, ¿verdad? Sí. Estarlo diciendo. Sí, 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 sí. A mí me molestaría un poco estar diciendo ahí, ¿qué, qué, la perra, qué, enseñe la perra? Y no sé, no sé, hay algo a mí que ahí no me, no me termina de, no me siento cómodo diciéndolo así. Es raro, es raro. Sí. Es raro. Bueno, respetamos a los que tengan granjas de engorde para perros, perfectamente, todos los aquí, pues el que quiera hacer eso es más que libre de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si usted, Pablo Pérez, no es fan de comer perro? Pues como un, una carne de esta, New York. New York. WhatsApp al 8601-3539. Adivine, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los supermercados de Babilonia, hijos de Babilonia y grandes corporaciones, sino que ayuda a un productor independiente, sino que también, man, vea el nivel de carneta, papá. Vea el nivel de carneta. Vea qué rico, man. Oiga, en serio, les recomiendo ese, ese, ese corte New York. Este es un New York. Es ese. Este es un New York, correcto. Pasa, es que yo no tenía una parrilla, entonces lo hice en el, en el sartén, pero en serio, ese está buenísimo. Me llegó hoy, por cierto, hoy pude venir y comerme un, un New Yorksazo y está, casi que nada más hay que echarle un poquillo de sal y ya queda. Entonces ustedes llaman a, bueno, para la gente nueva que nunca nos ha acompañado, que por ahí, bueno, que no, no han recibido este, o no saben que Carnes Don Tomás es patrocinador de la paja nocturna. Entonces no solo les ayuda a ustedes porque les va a ayudar en el bolsillo porque están más baratas, más, más económicas que la, que la, que la carne de supermercado. Pero además les llega a la casa y la entrega es gratis. Si ustedes mandan un mensaje. Con el código. Con el código. Soy pajero. Y si ustedes, para, para evitar que nos pase lo único que nos pasó con el perro, que era perra, también pueden decir soy pajera. Eso sonó horrible, pero así, maje, horrible. Sí, pero de toda razón, soy pajera. Y soy pajere. Es que no va a llegar uno a decir soy perro y luego, o sea. Soy pajere también funciona. Soy pajere, bueno, ahí estamos discutiéndolo, pero, pero. Pero si pone soy pajere, no, dice, es que Fercho había dicho que le cobraba el doble. Sí, Fercho, Fercho estaba un poco ya molesto cuando se usa. La cosa es que si ustedes utilizan ese código de promoción, soy pajero, soy pajera, soy pajere, ahí condicionado el tercer. Es más, si le pone soy pajer X, también se lo va a valer. No, eso los van a patear. La cosa es que con ese código ustedes tienen la entrega. Esos sí lo van a patear. La cosa es que el código de entrega, con el código soy pajere o pajera o pajer o pajero, dejémoslo con pajero fajera. Ya el tercero es a discreción de Fercho. Pero con eso sería la entrega gratuita los días sábado. Los días sábado. Vea qué rico, ma, esto es un New York. Aquí lo tengo listo, congelado, para asesinarlo como dentro de dos horas. Ahí mismo usted nada más lo agarra y lo echa en el sartén, en la 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 sartén. Y al hacer eso, ¿ustedes adivinen qué hacen? Ayudan a la faja nocturna y ayudan a un productor independiente como Fercho, que a su vez acaba de ser padre de una pequeña criaturita que tiene mes y medio. Así que, ¿cómo no van a ayudar a un hombre que acaba de ser padre por tercera vez? Porque ese igual le cuadra a reproducirse. Pero sí, vamos a las cartas. Si algo hace Fercho bien es vender carne y reproducirse. Utilizar su propia carne. Qué raro. Él utiliza su carne y vende ajena. Sí, sí, exactamente. Ah, ok, ok. Y ya, eso fue el momento del anuncio y ahora sí vamos a las cartas, sí. Tengo que guardar el New York. Cartas a la paja, mejor voy y guardo esta vara, porque si no se me descongela. Vaya, guarde, yo leo el capítulo 1, sí. El capítulo 1, el tractato, eso que nos mandaron. Sí. Ok. Ok, dice Ronald Sánchez, dice. Buenas tardes, les escribo esta carta por aquí esperando que este sea el medio adecuado para hacerlo. Les cuento esta gran revelación que obtuve el jueves en la noche mientras estudiaba para un examen y escuchaba la paja de fondo. El contexto es el siguiente, hechizos, por ahí hubiéramos empezado. Soy estudiante universitario y hace un año me propuse de meta ahorrar dinero. La manera más eficiente que encontré de hacer esto fue dar tutorías de matemáticas para estudiantes de colegio, ya que al ser estudiante de ingeniería, tengo un dominio decente sobre estos temas. Resúmenes no, ¿verdad? También empecé a participar en un proyecto de estudiantes ayudando a estudiantes que, ayudando a estudiantes, que es un espacio en el que ayudo a estudiantes a resolver ejercicios de cursos que ya aprobé. Como que muchos estudiantes hay ahí, ¿verdad? O sea, como que. Sí, digamos. Un pleonasmo terrible. Yo diría que aprobó varios cursos, excepto redacción. Que ya que es matemática, ¿verdad? Matemática sí, sí pasó. Obviamente recibía un pago por esto, sin embargo, con la emergencia del COVID-19, este espacio se dejó de dar de forma presencial y fue un reto poder organizar este espacio de forma virtual para poder seguir ayudando a los estudiantes. ¿Qué dicha? Ahora más perdidos, pues recibir cursos de ciencias básicas y matemáticas de forma virtual es un asunto complicado. Los estudiantes, una vez más, tenían dudas y nosotros queríamos ayudarlos. Habían muchas ideas, pero todas tenían contras, además de tener que pensar en qué tenía que ser accesible para todos. Y todas, y todes, no mentira, eso no lo puso. Todo eran dudas hasta que el profesor pajero número uno y el guardián contra las llamadas de estafas bancarias de la reforma, don Ricardo Sandí. No le diga, don. Yo estoy leyendo, bro. No, no, es para, para, para el banque. Llegó al rescate y en equipo con nosotros y los encargados del proyecto pudimos virtualizar este espacio. A la puta. Qué bueno. Así que enorme fue mi sorpresa cuando viendo el capítulo 102, vi la cara del señor Ricardo y pude observar de que se trataba del mismo que tiempo atrás nos brindó su conocimiento y ayudó a fortalecer nuestro proyecto. La moraleja de esta carta es que hay que estar atentos, compañeros, compañeros páginas, pues siempre puede haber un colega en el lugar en que menos se puede esperar, incluso dentro de los ámbitos académicos. Ok. Está bonito. Está bonito. Entonces tenían, necesitaba virtualizar sus cursos y recibió la ayuda de Ricardo Sandí. Es una carta y es un anuncio. ¿Vos me estás diciendo que es el mismo Ricardo Sandí? No, no, es Ronald Sánchez. No, no, sí, Ronald Sánchez sí, pero Ronald Sánchez nos está mencionando a Ricardo Sandí del curso de cómo hacer mi primer currículum vitae para pájeros. ¿Cómo? ¿Ese mismo? Ese. Qué casualidad, ¿verdad? Pero cómo puede ser que haya tanta coincidencia que sea el mismo Ricardo Sandí, profesor de educación continuacr.com, que ofrece un curso gratuito para pájeros en específico, que se llama Cómo hacer mi primer currículum vitae para entrar exitosamente al mercado laboral. Ajá. Cuando usted manda el mensaje 6037-5362. Ajá. Y también ayuda a este MAE con la virtualización de sus cursos. También, eso está muy útil, de hecho, me estoy dando cuenta, ese toque de la virtualización, él tiene también un curso ahí de virtualización de cursos, de cursos, un curso de virtualización de cursos. Un curso de virtualización de cursos, no lo tiene propiamente porque eso no pasa por las competencias del curso propiamente, pero sí, 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 sí sabe mucho de tecnologías, Ricardo. Ricardo nos compite a todos en equipo de streaming, digamos. ¿Ah, en serio? Sí, nos vuela patadas con lo que... Pero da asesorías con respecto a ese tipo de cosas también. Sí, sí lo da, pero con más equipo que no necesita tanto, pero lo tiene. Es el MAE para tener cámaras y luces y... ¿Ve vos? Para dar un curso de asesoría. Entonces, lo importante es que lo dé bien. Bueno, este, pues muy bien. Muchas gracias por su cartita, ¿verdad? La cartita. La próxima vez usamos menos la palabra estudiante, si no es mucha molestia. Bueno, ahí yo creo que hay un curso de educación, ¿cómo es que se dice? Educacióncontinuada.cr.ac.ucr. Entonces, este, usted matricula el curso, ¿verdad? Paga, paga. Primero paga. Y luego, este... Ahí lo lleva, ¿verdad? Un curso sobre un curso. Que en el que usted aprende sobre el curso. Por el que matriculó el curso, ¿verdad? O sea, usted lleva un curso para saber cómo dar un curso después, ¿verdad? Que es lo que llaman curso de pedagogía. Oiga, eso... Catering Art. Eso, eso yo, eso yo sí lo, sí lo, ese sí lo voy a llevar yo. Ese sí lo voy a tener, lo voy a llevar el curso de pedagogía. Me gusta. Curso de pedagogía. Claro. Sí. Para las clases del Comedy Lab. Sí. Bueno, de hecho, en Educación Continua los... Hay varias competencias que están disponibles para matricular, ¿verdad? Que son, por ejemplo, competencias, características, armas para lograr entrar exitosamente al mercado laboral y ser considerado por sobre otros, tales como compromiso, innovación y creatividad, iniciativa, conciencia organizacional, habilidad para trabajar en equipo, administración del tiempo, capacidad de priorización, palabra de domingo, priorización, así como flexibilidad, agilidad y adaptabilidad al cambio. Hashtag Reinvéntate. La Paja Nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Don Normal Calvó. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por recibirme una vez más. ¿Qué le parece el barrio donde están las oficinas nuevas? Me gusta, pero me gustaría ir a ver el carro. Un momentito apenas hagamos esta pausa. ¿Cómo no? Porque me gustaría ir a echarle un ojo a mi carro porque me dio un poquitito de temor, podríamos decirlo así, de esa manera, porque se me parqueó justo detrás un tercel que me da pinta que es como de vendedor de brownies. El tercero es mío. Y no señor, yo no soy vendedor de brownies, yo consumo brownies, yo soy cliente. Comprador de brownies. Soy cliente de brownies, no soy vendedor de brownies. ¿Y cómo le fue con esa gente que agarraron? ¿Qué va a tener que hacer? ¿Cambiar de proveedor? Estamos viendo cómo hacemos porque normalmente el que hace de Doña Mary era el principal cliente. Mejor dejamos de hablar de eso porque ahí sí nos pueden demandar por difamación. Ok. Vengo rápidamente aquí, en la paja nocturna, vital, 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 antes de aplanchar la oreja. A celebrar lo que ocurrió pues ya fue ayer, que realmente no tiene fecha fija. ¿Usted sabía que ayer se celebró el Día Mundial del Huevo? No, no sabía yo. Y era que no, no. No entiendo por qué no me salió en Facebook o en la agenda. ¿Eso es discriminación propiamente? Probablemente algunos veganos han estado poniendo trabas para evitar que se celebre el huevo. Sí, posiblemente. Porque yo soy fanático del producto. ¿Usted es fanático del huevo? Ah, sí, sí, sí. ¿Usted sabía que el Día Mundial del Huevo no tiene fecha fija, sino que es así como Semana Santa o el Día del Padre? ¡No me diga! Cada segundo viernes de octubre. ¿Dónde lo ponga la gallina? Donde caiga, básicamente donde pone la gallina cae Día del Huevo. Ok, ok. Segundo viernes de octubre, más o menos como Semana Santa. Ah, muy bien. Donde se celebra otro huevo. Qué interesante que celebra en el Día Internacional del Huevo, ¿no? En ese día tan particular se celebra, nada más ni nada menos que el huevo, su relevancia en nuestra dieta alimenticia y las ventajas y los beneficios que proporciona en la nutrición y la salud del que se lo come. Sí, porque del pollito no nato no, ¿verdad? No. Algunos se han quejado, han dicho, no quiero celebrar el Día del Huevo porque es la celebración de aborto de gallina. Sí. Y consideran que es una celebración de el genocidio masivo, de pobres pollitos. Sí, 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 un poco. Pero sin embargo, la International Egg Commission que sí, aunque no se lo crea, existe, la Comisión Internacional del Huevo. Existe y está más organizada que todos los de las protestas contra impuestos aquí en Costa Rica. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Promovieron en el año 96 la creación de este día para recalcar la enorme, enorme, como huevo de avestruz, importancia de este producto alimenticio en el organismo debido a su elevado valor nutritivo. Qué bueno un huevito, ah. Qué rico un huevito. ¿Usted cómo le gusta? ¿Entero, frito o partido a la mitad o como le dicen ahora, revuelto? Yo, a mí me gusta revuelto, pateado, hago huevos en canal. Yo sé hacer huevos como de 15 formas distintas. Permítame informarlo un poco acerca de datos curiosos que usted tal vez no sepa del huevo, pero que pueden ser en este momento vitales. Así es como se dice, vitales. Sí, sí, sí. Vitales. Está tranquilo. ¿Usted sabía que el grosor de la cáscara de un huevo depende de la edad de la gallina? Ah, no me diga. Efectivamente, no es de la raza o el color del huevo, como normalmente se piensa que el huevo colorado es más grueso. No, no es más grueso. Es el revés. El huevo blanco es más grueso. El huevo blanco es más grueso. Qué huevo, ah, qué interesante. Las gallinas más jóvenes son las que ponen los huevos con cáscaras más duras. Ajá. En cambio, las más ponedoras, las viejas veteranas, esas sí es puro huevo suave. Huevo suave. Huevo suave porque manda... Y arrugado. De ahí viene el término, manda huevo. Ah, no me diga. Ya estoy vieja. Ajá. Por favor, organismo, dame huevos más suaves. Ajá. Porque ya tengo años poniendo huevos. Ajá. Entonces, manda huevo. Manda huevo suave. Manda huevo suave. Ah. Es como ya la desesperación de que el huevo está muy... Bueno, era muy duro y ahora... En fin, ya no. Pues muy... Está bonito. Está bonito celebrar el día del huevo. Aquí en Pelando el Ojete queremos celebrarles y desearles a todos un muy feliz día del huevo. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por sus deseos de que pasemos un feliz día del huevo. Que fue ayer para los que estamos hoy sábado. Sí, es cierto. Se me ha olvidado. En un día como hoy, pero que fue ayer. Y para los que escuchen esto, en un día como hace seis días. Ok, ok. Esperando que hayan disfrutado del viernes pasado un buen día del huevo. De acuerdo. Muchas gracias, Dr. Bal. Y que recuerden que cuando la vida les dé huevos muy duros y que tengan que poner huevos duros. Ajá. O sea, eventualmente se ponen viejos y salen suaves. Y así es como opera la vida. Cuando tengan que poner los huevos duros, eventualmente... Otra vez la enseñanza. Cuando tengan que poner los huevos duros... Cuando la vida los haga poner huevos duros, recuerden que cuando se pongan viejos, los van a poner suaves. Los van a poner... Ah, ok. Básicamente aguanten. Ok, ok. ¿A usted le gusta el huevo duro? ¿Sí me gusta el huevo duro? Pues tome. Ok. Ok. No esperaba menos, ¿verdad? Me saludos a la chaca, este... Don Normal. Chacarita recibe huevos duros siempre. La Paja Nocturna. Ahora en Podcast. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. La Paja Pregú... La Paja... La Paja Pregú... 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 No, pero a mí... A mí me gusta como Noi hace el oh guau. Lo hace con un sabor... Así como el oh guau. ¡Oh guau! Así es bien. Qué bueno hacer el oh guau bien. Muy bien. Pero el mejor es Melvin. O sea, Melvin... Que eso es otro que ya casi nadie se acuerda de dónde viene el oh guau. Es Melvin Núñez, el famoso diputado... Ajá, ajá. Que se quejaba de que el salario de diputado no le alcanza. Que al final le queda medio millón favorable a su favor. Es cierto, medio millón favorable a su favor. Ajá, ajá. Un actor diciendo oh guau. No lo vieron. No vieron ese anuncio. Alguien dice oh guau. Sí, ah, Melvin Núñez sí lo vio, dice. Sí, alguien dice oh guau. Necesito descargarlo, madre. Se me olvidó. Porque sí, sale diciendo oh guau. Búsquelo, búsquelo. Un corte ahí. Oh guau. Búsquelo porque eso es otra muestra más de todo lo que ya hemos mostrado anteriormente de lo que nos están plagiando. Cierto. Cómo nos están robando todo mundo, madre. Ahora la NBA... Bueno, como ya había dicho, la NBA o la WWE nos están robando las... El sistema de público virtual. HBO nos robó lo guau. Está agarrando todo. Todo el mundo está agarrando, madre. Nosotros estamos aquí para ser copiados. Es una cuestión así como... Como la fuente. Somos el cisterna del que se guinda todo tibas en creatividad. Pregunta Andrés Solano. ¿De dónde es el origen del término pelarse el culo? Cuando alguien se equivoca. Ya entramos en materia. Ya faltaba material de culo. Ahora no habíamos mencionado pingas, salvo el dick cam. Ahora vamos con pelarse el culo. Mae, a mí me parece que como en el siglo XIV, cuando alguien se equivocaba, se bajaba el pántalo. Más bien, usaban como unas enagüillas ahí. Ajá. Entonces enseñaban su trasero, como los primates, digamos, como ocurre con los primates, señal de reconocimiento de su error. Ah, como un acto de sumisión. Ajá, exactamente. Un acto de, oh, me he equivocado. Exactamente. Y me pelaba el culo. Sí, sí, sí. Yo eso me lo acabo de inventar, pero no hay pruebas de que no sea así. Sí, o sea, tampoco hay pruebas. Y cualquier cosa ahí, nos pelamos el culo. Eso fue lo que pasó. Está curioso eso de que alguien se equivoca y la reacción sea, ah, madre, te pelaste el culo. Te pelaste el culo, sí. Te pelaste el culo. ¿Por qué pelarse el culo se relaciona con equivocarse, verdad? Sí, o sea, puede ser que la persona, que el pantalón estuviera con el dañado. Sí, 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 sí. ¿Y cuántos se pelan el culo voluntariamente con la intención de ofender? Ahí no están equivocados. Muy, muy, con, ah, con la intención de ofender. Sí, sí, sí. Yo lo estoy haciendo con toda la intención de hacer el mooning, ¿verdad? Estoy haciendo el full moon ahí. Ah, sí, cierto. No estoy equivocado, lo estoy haciendo con toda la intención de joder a alguien. Exactamente. Sí, 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 es cierto. A no ser que se equivocó porque el que estaba queriéndole enseñar el culo no era. Ah, eso podría, eso podría ser. Sí, me equivoqué porque a quien le iba a enseñar el culo era el vecino de este lado y hice la señal de acá. Y el vecino de aquel lado también vio. Entonces el otro dice, ah, madre, no era mi, güey, no era este, madre, te equivocaste, te pelaste el culo con el mal equivocado. Te pelaste el culo, sí, ajá, ajá. Ajá. Esa puede ser. Es como en Corazón Valiente cuando los escoceses están levantando los kilts para ofender a los ingleses y que todos se están pelando el culo para ofender a los ingleses. Como una señal de ofensa. Para, 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 sí, para, para, para fastidiarlos. Ajá. Ahí la pelada de culo habría sido que en lugar de joder al ejército inglés se hubieran en otro lado y jodieron al ejército francés. Ajá. Eso sería la pelada de culo. Exacto. O también y, 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 y que digamos enseñar el culo para alguna, para algún otro ejército de, de otra cultura signifique, eh, más bien lo respetamos. Señal de sumisión. Señal de sumisión. Señal de sumisión. Me rindo. Me rindo, exactamente. Bueno, eso es señal de sumisión ahora. Sí. Todavía. Ajá, ajá. Podría ser, sí. Bueno, en fin. Y pregunta anónimo, ya para salir de temas de culo, porque ya, ya me sentí como. Siguiendo con el programa anterior, ¿cómo es la señal del celular si le hago caso al timador y me lo meto en el culo? Ajá, 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 ajá. Madre, era lo mismo que yo estaba preguntando la vez, la vez pasada, Madre. O sea, el mae le dice, el mae le dice, metas el celular en el culo para que tenga mejor señal. O sea, literal, el mae da una instrucción que yo siento que ni siquiera es una instrucción que el mae la está dando en forma de ofensa, sino es como una forma, es como una instrucción. Sobre todo porque sonó muy serio. Exacto. Como consejo de un técnico de Elisa. Exactamente, exactamente, es como, es como, es el equivalente a decirle, reinicie el equipo. Yo soy técnico, reinicie el equipo, reinicie el, no me llega señal de internet, reinicie el equipo y vuelve a probar. Zafle el cable. No tengo, no tengo señal de, no tengo señal de celular, tengo solo dos rayitas, métaselo en el culo, a ver si, a ver si le funciona mejor. Ha intentado meterse el teléfono en el culo a ver qué tanto le da señal. Sí, y ¿cómo hablo? Manos libres. Manos libres, de obvio. O sea, la señal, ¿cómo sería? De no sé, nunca he intentado con uno. Sería preguntar en la reforma, en donde claramente tienen experiencia guardándose cosas. No sé, lo único que me preocupa es que hayan activado el sistema modo no molestar, modo reunión y que se active el vibrador. Ahí sería, ahí podría experimentar una situación. No sé, es que como la señal se mide por rayitas. Sí, el problema es que no hay forma de saber si la señal está mejor o está peor. O sea, digamos, a ver, la pregunta de don Anónimo es cómo es la señal del celular si le hago caso al timador y me lo meto en el culo. Ok, según el timador, la señal es mejor. Esa es la respuesta que te puedo dar, pero no sabemos. O sea, no hay estudios, no hay suficiente evidencia para afirmar semejante cosa. Es que ahí podríamos, es que tal vez se puede conseguir un monitor. Un monitor de señal. Un monitor de señal y... Pero, ¿qué pasa si del monitor al teléfono que ya tiene metido no hay señal? Es que eso es lo que yo digo, o sea, es difícil, es difícil. Bueno, este... Ah, un extensor de señal. ¿Para el teléfono? Para... O para el culo. Para el culo. Un extensor de señal para el culo. Humor inteligente, ¿ah? Hoy vamos... Hoy va fino, hoy va fino esto. La paja nocturna. Humor artesanal. Hecho a mano. Don Tommy, vea, por alguna razón hoy... Y este tema que acaba de ocurrir, yo no sé si usted lo escuchó... Pero este tema que acabamos de tocar... Viera que me alegro... Yo nada más pensé que fuera a decir esto, pero me alegro de que esté con nosotros. Yo también estoy un poco, pues, contento de estar aquí porque me alegra que ahora tengo que venir solo hasta Tibás porque desde Barrio Escalante acá es menos distancia en bicicleta orgánica... Muy bien. Con motor alimentado con cáscara de banano. Oiga, la bicicleta suya es de bambú. Casi que un 95% y el resto hecho con aluminio reciclado. Ah, bueno. Aluminio reciclado. Para ser responsable con el medio ambiente, no como otros irresponsables. Ok, ok. Ahí bien. Y estoy muy molesto del hecho de que ustedes estén no solamente una vez más promocionando animal muerto... Ajá. Sino que ahora promueven el canibalismo de perros... Que se le va a llamar canibalismo... Canibalismo porque son canes... Canino... Ajá. Canibalismo... Y encima... Canibalismo... Siguen vendiendo las carnes de Don Tomás que ustedes pueden ordenar llamando al 25661945... O al 86013539 con envío los días sábados se utilizan el código SOY PAJERO PAJERA O PAJERE... Y ya hablé con Fercho para que sí sea inclusivo porque si no, no son progre. Qué raro que no haya hablado con Fercho para que cerrara carnicería, este... Don Tomi. Es que uno, para que vean que uno, nosotros, los Millenials Centennials, no somos tan intolerantes como dicen. Ah, ok, ok. Yo sé que hay montones de asesinos, asesinos cómplices de genocidio animal que no van a cambiar... Pero al menos podemos hacer que hablen un poquito más con lenguaje inclusivo. Ok. Así se empieza. Así lo arregla. Así se empieza. Muy bien. Pero estoy muy molesto que ahora también estén ustedes en este programa mucha de caca. Hashtag, no sigan la paja. Hashtag, los voy a acusar con cambronero. Hashtag, espero que Delfino no los vuelva a compartir en Twitter. Y encima ahora están promoviendo el día del aborto de gallina. El día del feto no nato, asesinado en un sartén. Asesinos. Hashtag, paja, asesinos. Ok. Eh... Ok, no, está Daisy. Y voy a ir a decirle a Normal lo mismo. ¿A Normal? A Normal lo mismo porque él también es cómplice de la matanza de huevitos. De hue... Ok. Y usted nunca se ha comido un huevito. No, nosotros hacemos huevos de soya. ¿Huevos de soya? Sí. Ok, ok. ¿Cómo es eso? O sea, agarran a la... Agarran a la soya, la ponen a empollar... No, porque la soya no es un animal vivo con sentimientos. ¿No es un animal vivo con sentimientos? No, además de que yo agarro la soya que cayó a la tierra. No la arranco. Ok, ok. Está bien. Pero ¿cómo hace un huevo de soya? Quiero saber. Me intriga. ¿Cómo? ¿De dónde sale un huevo de soya? ¿Usted cree que yo le voy a decir cómo hago yo los huevos de soya? Sabiendo que usted cualquier vara que se entera monta una escuela para dar clases de eso. ¡Mi loco! Ok. Luego me roban la idea, o me roban la idea de los otros podcasts que fijo escuchan este podcast para agarrar ideas ellos. Bueno, yo honestamente no creo que exista algo como un huevo de soya. Pues sí existe, sí existe pollo de soya. No existe pollo de soya. Pechuga de pollo de soya. No existe pechuga de pollo de soya. Es un polvito y uno agarra el polvito y le echa mucha agua y luego mil saborizantes para engañar el paladar. Ajá. Y se lo come. ¿Y qué? Y piensa mucho que es pollo. Hay que pensar mucho, mucho que es pollo. Pero no tanto porque si no ya piensa que está matando pollo. Tiene que pensar, sabe a pollo pero no es pollo. Y me siento bien de no estar contribuyendo en la matanza de pollos y abortitos de pollo cuando son huevos de soya. Si usted es vegano, ¿cómo sabe a qué sabe el pollo? ¿No se le olvida a la gente, a los vegetarianos, veganos, no se les olvida el sabor de la carne? No importa porque hay muchos saborizantes orgánicos sin sodio. ¿Y qué? Y uno se los echa y ya uno dice, sabe a pollo. Ok, entonces. ¿Sabe qué? El sabor a pollo que yo tengo en mi comida orgánica, vegana, sabe más al pollo que el pollo. ¿Cómo sabe usted a qué sabe el pollo? Porque es sabor a pollo sin culpa. Así que es un sabor mejor que el de ustedes que tiene sabor a muerte, asesinos. Pero tal vez, bueno, bueno, ¿qué es el asunto? ¿Y dónde está la que se come a sus propios perros? ¡Salvaje! Vea, ya no me moleste al fandom. No me moleste a los pájeres porque después se enojan como Silvia. Y encima se llama Amparo. Y dejan de venir por un tiempo. Y es todo lo contrario al Amparo de los perritos. Que confían en ella que es el Amparo de ellos. Pero termina comiéndoselos y los tiene ahí en explotación en una granja de engorde para perros. ¡Wow! Ya, ok. ¿Qué es la carta esta de Repretel que no llaman por nombre a las señoras que entrevistan? Ah, sí, sí, eso venía. Sí. Es que quiero quejarme del sexismo de Repretel. Del sexismo de Repretel. Sí. A ver, vamos, me interesa ese tema. No solamente son los pioneros del sexismo cuando empezaron a poner a aquellas muchachas semidesnudas a bailar a las 4 de la tarde en A Todo Dar. Ajá. Ese programa que acabo de descubrir nuevo, ¿qué hay ahí? ¿Usted acaba de descubrir? ¿Cómo hizo para descubrir a Todo Dar si ya lo cancelaron hace como 10 años? Yo no sé, yo lo vi en tele ahora a fin de año pasado, todo eso ha de ser nuevo. Ya, Nicol Aldana tiene más arrugas que yo. Es nuevo porque lo acabo de descubrir yo, acuérdese. Ok, está bien. Keanu Reeves es la joven revelación de los últimos años por John Wick. Ajá, por John Wick. Así es la cosa. Ok, está bien. La cosa es que vi un reportaje que dice que la cebolla puede ayudar a reducir los síntomas del COVID-19. Ajá. Pero me molestó mucho el hecho de que en Repretel no ponen el nombre de las señoras que entrevistan sobre la cebolla y solamente al científico. Y estoy muy molesto. Y aquí tengo el video para que lo vea. Por favor, porque yo no recuerdo de qué me estás hablando. Vea, vea, vea. A nivel internacional pone sobre la mesa una molécula presente en algunos vegetales, como el brócoli y la cebolla morada, conocida como quercetina. Y la cual podría ser eficaz contra el virus responsable de la COVID-19, ya que actúa directamente sobre una proteína esencial para su desarrollo. Ok, está bien. Esta no es la cura para la enfermedad, pero según el vicepresidente del Colegio de Profesionales en Nutrición, puede ayudar a contrarrestar los efectos en un paciente contagiado. Que no prolifere. Ahora, si yo tomo la vitamina C completamente, hago esto. Dejo que el virus no realmente pueda proliferar fuertemente en el cuerpo. Vea todo el espacio. Que le dan IVA pone. Vea. Y dice, doctor Steve Matthew. Y después dice. Vicepresidente del Colegio de Profesionales en Nutrición. Bueno. De Colegio de Profesionales en Nutrición. Ok. Lo tratan como una persona, le ponen el nombre y todo, ¿verdad? Sí. Pero luego están entrevistando a señoras que usan cebolla para cocinar y vea cómo los ponen estos sexistas. A ver. Estos cerdos explotadores, estos heteropatriarcales. Ok. A ver cómo lo pone. La tecnología del paciente que tiene Sarcos 2. Yo uso el brócoli para las ensaladas. En salsa blanca me gustan el patacones. ¡Señora 1! Me gustan el horno. Yo. Vea. Pero tal vez ella se llamaba así. No. Porque vea esta otra. Esa es la cebolla molada para los patacones. ¡Señora 2! Para picadillos. Para arroz. Pero tal vez es una rara casualidad. No. Esto es sexismo. Tal vez esas señoras se llamaban así, señora 1 y señora 2. No. Y ahora se están burlando de señora 1 porque señora 1 suena como muy excitada y como que le gusta mucho la cebolla porque vea cómo lo dice. A ver. Yo uso el brócoli para las ensaladas. En salsa blanca me gustan los macarrones. Me gustan el horno. Suena toda sexosa como que me gustan los macarrones. Me gustan en el horno. Esa es su versión de sexosa, Tommy. No sé, pero la señora tiene todo el derecho que si le excita la cebolla, su cuerpo, su elección. Ok. Su cebolla sobre todo. Su cebolla, su elección. Su cebolla, su elección. Y no tiene nadie por qué estar opinando si a la señora le excita el horno y la cebolla y en los macarrones. Es cierto, es cierto. Porque lo más importante es que no está usando carne. Pero yo estoy seguro que esas señoras usan carne. No, esa señora de fijo no usa carne. Claro que sí, señora. Dos mínimo usa carne. No, porque señora uno, no, sí señora uno, dijo que en el horno y todo, pero cuando vea lo que ocurre en una sociedad heteropatriarcal en el que ni siquiera se molestan en preguntarle su nombre, claramente va a sentirse solidaria con todos los huevitos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vos te sentirías mejor si hubieran...? Si le hubieran puesto el nombre primero que nada, no fueran tan sexistas. Si le hubiera puesto Doña María, así que se inventara el nombre. No, porque primero que nada, Doña María también es un nombre súper heteropatriarcal porque representa a todo el machismo de la Biblia. Ok, de acuerdo. Con la pobre virgencita que la obligan a parir y nadie le pregunta si quiere y no quiere y luego la llevan ahí toda explotada a parir en un potrero. Con el agresor del marido. Estamos muy navideños y estamos en octubre apenas. Pero vaya, dígale eso a los comercios. Muchas gracias, Tommy. No, el sexismo es Repretel. Hashtag no vean Repretel. Yo sé que ya no lo hacen, pero igual no vean Repretel. Estás escuchando La Paja Nocturna. Un podcast con fines de lucro. Mucho. Y recuerden este próximo sábado 10 de octubre a las 8 de la noche La Paja Nocturna en vivo. Costo de acceso online, 2000 colones o lo que tenga gusto. Acceso a la sesión, contribución voluntaria no inferior a 2000 colones o lo que quiera aportar extra. Pues ya decía, ya estaba eso dicho. Más información en nuestro sitio web, www.lapajanocturna.com. Varé inclinada eventos. Ahí está toda la información que usted necesita para lograr entrar directamente y participar en vivo y en directo. Cosa importante con respecto a los accesos. Yo con mucho gusto les envío los accesos de lunes a viernes, todavía el sábado, digamos que yo doy clase de una a 3 de la tarde. Entonces tipo 4 de la tarde usted todavía me pide el acceso y puede ser que yo esté ahí, que se lo dé sin ningún problema. Pero si ya ustedes me van a pedir el acceso que está en la página web, en la página de Facebook, en www.lapajanocturna.com. Varé inclinada eventos. A las faltando 10 minutos para las 6 de la tarde posiblemente yo ya no le conteste porque yo ya estoy en modalidad pintándome los ojos, echándome perfumito. Y ya viniendo para acá y después ya me siento aquí, ya se acabó y no quedaron los accesos. Entonces con mucho gusto de lunes a viernes yo los atiendo, les atiendo todas las dudas, consultas que tengan. Los precios de las carnes Don Tomás, por ejemplo. Muy importante. Carnes Don Tomás. Agachate, juntas el teléfono y te damos más. Y te damos más. Porque Don Tomás le da más por su dinero. Y pidan carnes Don Tomás, muy importante. Y eso. Ahí está, ¿no? Eso es básicamente. Al 26, 25, 66, 19, 45. Mensaje al 8601-3539. Ay, le regalamos uno, ¿verdad? No, no importa. ¿A quién? Este... No. La fecha. El otro que está llevando el conteo y todo. Bueno, sea huevón, güey. Bueno, esto fue La Paja Nocturna, virtual. Antes de dormir, ustedes son el mejor público de podcast de este maldito. Universo. Espérate, espérate. Gracias por estar en el programa, el mejor programa del maldito Universo conocido, La Paja Nocturna. Pérez. Muchísimas gracias. Voy a ver si mi carro está. Chao. Antes de que te vayas. Y deberíamos rezar. Número uno, por una cosa. Primero que el carro todavía está afuera. Muy importante. Y número dos. Vamos a dedicar parte del santoral de hoy a los hijos e hijas pródigas que regresaron. Vamos a dedicarle una parte a Sil, que Silvia volvió después de probablemente estar haciendo gira en otros podcasts. Y finalmente se dio cuenta, mira, contenido reciclado de todos los episodios anteriores de La Paja. Ah, mejor me quedo aquí donde está lo nuevo. Así que... Bienvenidos los hijos pródigos. La parábola de la iglesia estarqueada en el chasquido de los últimos días dice, Bienvenidos sean los hijos pródigos, pero igual los vamos a basurear, a diferencia de la Biblia en la que todos se les perdonan. No, acá se les basurea, por haberse ido. Y el resto de la gente que siempre se mantiene con nosotros, sobre todo los vilches que regresaron después de un día de ausencia. No sé qué fue lo que pasó, no sé si fue que se molestaron por algo. Y si se molestaron por algo, créanme, la culpa fue de Pérez. ¡Odio esta sección! Pérez no sea llorón. ¿Cuál pandemia? Santa Sandra Chacón. Pérez se tiene unos gallos de no sea huevón. Beato Vilches Jorge Luis. A ese escuchar La Paja. Lo hace feliz. Santa Vanessa Vargas Obando. Madre, terminemos esta hora porque me estoy orinando. Santa Caterin Rodríguez. Con ese tatuaje nuevo que tenés, te van a salir más ligues. San David Vargas. Siempre ha soñado con manejar un montacargas. Beata Cruz Bertalía. Te invitanos a la playa, alguien nos hundía. Beata Anderson Noy. Oh Dios, este es el reto. Si se pide una cerveza, yo le doy cerveza. Le doy cerveza. San Aarón Carvajal. Deja de hacer bloqueos, eso está mal. Santa Carmen Pérez. Pajera Fiebre eres, pues no lleguemos al stocking. Sant Amparo Borrace. Fue a los bares abiertos, todos los que hay en San José. Santa Nelce Francis Cartín. Y yo pongo la soldadura. Y vos pones el cautín. Madre, me estás haciendo quedar como un hijo de puta. Degenerado, acosador, en fin. San Mario Vindas. Ahora soy yo. La decoración de Halloween. Guindas. Santa Silvia Vargas. Desapareció unos días. ¿Cómo hacen las mangas? Beato, güey, Eduardo. Ya no. Vendas brownies de mota. La próxima vez yo se los guardo. Amén. Oh, guau. Oh, guau. Oh, guau. El mundo entero. Oh, guau. Y el mundo entero. Y el mundo entero. Bueno, ya se me fue la voz. Muchísimas gracias, gente. Son un público maravilloso. Son un público maravilloso. Y esto fue La Paja Nocturna. Vivir todo antes de dormir. Yo soy Pablo Pérez. Buenas noches. Y yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más de La Paja en vivo y en directo. Una vez más, como siempre les digo, cuídense en la salud. Tengan toda la energía del mundo. Así como nosotros tenemos tanta energía. Mantengan la salud. Espero que se mantengan en casa, en la medida de lo posible. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Dedicado. Chau. 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 Chau.